La unidad contra el tráfico para consumo interno decomisó cerca de 40 kilos de droga en San Antonio de Pichincha, que está ubicado al norte de Quito. Dos extranjeros fueron detenidos, aparentemente esta gente se dedicaba a abastecer el mercado de la zona y sus alrededores. Le seguían los movimientos hace varias semanas, según las investigaciones bajo la fachada de hacer trabajos de jardinería. Los dos extranjeros se movilizaban en un vehículo tipo camioneta, supuestamente en los saquillos de abono y tierra camuflaban la droga, para así no ser detectados por los controles y operativos policiales de rutina. Pero la comunidad jugó un papel importante, se cansó de ver cómo presuntamente envenenaban a la juventud y denunciaron a los sospechosos. Se recibió la información de manera reservada. Agentes de la unidad contra el tráfico para consumo interno analizaban información reservada y sabían que les llegó mercadería. En un acto urgente tramitaron la orden de allanamiento de un domicilio ubicado en San Antonio de Pichincha. Cuando ingresaron, los policías encontraron a los dos extranjeros en plena planificación para entregar los paquetes de Cripi. Ha sido un operativo dirigido a evitar el tráfico para consumo interno, evitar que la droga sea distribuida, expendida a los ecuatorianos aquí en el sector norte de la ciudad de Quito. La labor de la unidad canina fue fundamental para ubicar las envolturas que estaban camufladas en saquillos así como en mochilas. Cerca de 30 paquetes que alcanzaban los 40 kilos de Cripi fueron decomisados. Es decir, aparentemente los sospechosos abastecían el mercado del norte de la capital con droga elaborada en invernaderos. La unidad contra el tráfico para consumo interno realizó el día de hoy un operativo denominado Tierra Negra. La droga supuestamente llegó desde el vecino país del norte. Las investigaciones determinarán si los dos detenidos eran parte de alguna organización dedicada al microexpendio o se movían por cuenta propia. Es decir, consiguieron mercado y el prohibido negocio era de los dos. En Quito informó Iván Casamen. En Quito informó Iván Casamen.